Hola, buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Y lo que tenéis del fondo es una buena partida que me saqué el otro día Jugando con Paco Malaga Iba yo con la Chikon, con Silenciador Y la verdad que me ha salido una buena partida Ah, sí, sin comerlo ni beberlo, se podría decir Y nada, me apetece traeros esta partida Aparte de que os voy a hablar de, como sabéis, ha salido la Play 4 Bueno, ha salido ¿Qué día fue? Fue el jueves pasado, si no me equivoco Pues, día 21 A las 12 de la noche empezó la presentación de Sony Y yo la había enterado, ¿vale? Y la verdad que más o menos me enteré de todo O de casi todo Porque tenía problemas con el streaming, por mi internet y tal Pero más o menos me enteré de todo Y básicamente lo que se centra en la Play 4 Hombre, no sé Los gráficos, la verdad, que para mí ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor, de momento, de momento Pues, los gráficos son igual que la de la Play 3 o la Xbox La verdad que no noto mucha diferencia Luego, así es verdad que sacaron algunos juegos Como pueden ser, no sé ¿Cómo se llama la tía? Me tengo por aquí Bueno, que sacaron algunos juegos que sí que pintaban bien Hubo muchos, muchos juegos Muchos trailers El Killzone fue uno de los De los trailers Y la verdad que el Killzone ¿Qué queréis que os diga? No No me llamó mucho la atención Es como el Battlefield O sea, no le veo gráficos súper mejorados Luego sí es verdad que Los gráficos empezaron a mejorar Cuando vi el Watch Dogs Ese juego, la verdad Que está bastante bien Y gráficamente Es la leche, o sea Luego hay otros como el Deep Dawn Que también tenía muy buena pinta Que era rollo Skyrim Con dragones y demás Pero básicamente eso Pocos cambios gráficamente La verdad que Me lleve un palo, ¿vale? Me lleve un palo porque Yo me esperaba unos gráficos Bastante, bastante mejores Pero bueno Luego Lo que se han En la Play Lo que han querido hacer es Como Que estés conectado a través de la PS Vita O de cualquier De cualquier aparato Ya sea tablet O lo que sea Como que estés Está mucho más relacionado Con las redes sociales Vas a poder grabar vídeos En Sin capturadora Vas a poder hacer Directos más fácilmente El tema de Internet La verdad que Que sí Que tiene mucha mejor El pinta Pero El tema El tema de las capturadoras Van a bajar muchísimo el precio Porque en caso de que sea así Y en caso de que De que puedas grabar Tus partidas Y subirlas Vas a bajar muchísimo El precio de las capturadoras Y normal Lógicamente Normal Pero Básicamente eso Luego en mando El DualShock 4 La verdad que Que pinta bastante bien Creo que era táctil, ¿vale? No me enteré muy bien Por lo dicho, ¿vale? Tuve unos 30 minutos De problemas Con los 30 primeros minutos De De la presentación Tuve problemas Con el Internet Y no lo pude ver Estuve buscando ahí Mogollón de páginas Y demás Y tuve bastante problemas Pero creo que sí Que el mando Tenía una parte Que era táctil Y luego la otra No ha cambiado mucho Que digamos tampoco, ¿sabes? Y pintaba bastante bien El mando Aunque no haya cambiado mucho No sé Tiene un aspecto Un aspecto ¡Qué mucho! Tiene un aspecto No sé Remoledado, ¿no? Se podría decir Y la verdad que Está bastante interesante Y en caso de que sea táctil Yo creo que Vamos Yo la Play 4 No creo que me la pillé No creo que me pillé Ni la Xbox 720 Ni la Play 4 En cuanto salgan Me esperaré un par de años Por lo menos dos, ¿sabes? Porque ¿Para qué? O sea Si te pones a pensarlo ¿Qué tiene? Porque es que los gráficos Al fin y al cabo Como os digo No es La puta hostia No han cambiado mucho, tío Yo cuando vi El primer trailer Que fue de Killzone A ver que os digo El nombre que tengo aquí A ver toda la página El juego Se llama ¿Dónde está? Killzone Shadowfrag Y la verdad que ¿Qué queréis que os diga? No es No sé El juego en sí Tenía buena pinta Pero No sé, tío Para empezar Una nueva generación De consolas No lo veo yo Muy bien del todo La verdad Pero bueno Lo he dicho Las cosas que Más me han llamado la atención De la Play 4 Fueron el mando Y Y poquito más Porque Luego la Play 4 No la mostraron ¿Vale? O sea Al orito No mostraron Ni una mísera foto De la Play 4 Pero bueno Eso Yo creo Que quiere decir Que nos espera lo mejor ¿No? Yo creo que tiene que haber Más cosas Aparte de la que presentaron Tienen que tener Muchas más cosas guardadas Para ellos Y la verdad que Yo qué sé No puede dar Alguna que otra sorpresa más ¿No? La verdad que Me ha sorprendido también Le estoy dando críticas Pero también me ha sorprendido La verdad El tema de la Play 4 Pero vamos Que lo gráfico Gráficamente Hasta que no saquen Más juegos Más adelante Pues No creo que merezca la pena Básicamente ¿Por qué no? Porque más o menos Os puedo decir que Para mí ¿Vale? Según mi punto de vista ¿Vale? Luego tendréis cada uno Lo vuestro Pero para mi punto de vista Los gráficos Por ejemplo De Killzone ¿Vale? O de cualquier otro juego Me da igual Menos ser de Tío Se me había olvidado el nombre El Watch 2 ¿Vale? La verdad que Ese juego Gráficamente Sí Tenía mejor pinta ya Y Estaba bastante bien Luego también Sacaron el trailer De Lymphamous Second Zone La verdad que Tiene ahí Están inventando nombres Va a aburrir Part 3 y 4 Será de lo mejor En Playstation 4 Todavía no No han sacado Ni un trailer Ni nada Yo al menos No he visto nada Todavía Del Battlefield 4 Y No sé La verdad que Nos espera Bastantes sorpresitas Con el Battlefield 4 Opino Luego también sacaron El El Diablo Lo van a sacar Para Para esto Para Un momento Que estoy viendo aquí Cosas interesantes ¿Vale? El Diablo Lo van a sacar Para Play 4 también A ver ¿Qué más hay por aquí? Y La verdad que Poca Poca cosa Sacaron En dos horas Que estuvieron ahí Sacaron Poquitas cosas La verdad No dijeron el precio Tampoco No lo iban a decir Está claro Pero No sé Luego también sacaron Una demo Del final Bueno una demo Un demo de motor gráfico Del Final Fantasy Que la verdad Es feo O sea Esa cinemática En serio Me impresionó muchísimo Porque A mi me gusta Final Fantasy No es que me encante Ahí Mogollón Pero me gusta Y la verdad que Pinta bastante bien El tema de Final Fantasy Pero bueno gente Yo lo que pude ver es Una Play normal y corriente ¿Vale? Gráficamente lo he dicho Ha mejorado poquito ¿Vale? No voy a decir que no ha mejorado nada Porque algo ha mejorado Está claro Pero Poquito ha mejorado ¿Vale? Al menos es mi opinión ¿Vale? Respetar mi opinión Igual que yo voy a respetar la vuestra Y tal Pero básicamente Es eso ¿Vale? No sé Básicamente me parece igual Ya veremos la equipo 720 En caso de que me pille alguna Me pillaría la equipo 720 Y no en cuanto salga No me voy a pillar ninguna En cuanto salga Está claro ¿Sabes? No me voy a gastar Lo que cueste ¿Por qué no? Porque aparte tiene que costar Una barbaridad Y lo he dicho La Play 4 Se han querido La han ¿Cómo digo? Como que Se han Se han metido más En el papel de las redes sociales Y De poder conectarte Y meter tus partidas Y tal ¿Sabes? Por eso el tema de Poder grabar sin capturadora Hacer directos Compartir Yo que sé Partidas en Facebook O en Twitter En Twenty O donde salga el De la nariz Y la verdad que sí Que Eso está bastante guay ¿No? También Pero yo que sé Que utilidad Tío No sé Estoy diciendo las cosas buenas Como estoy diciendo las malas ¿Vale? Es que no sé Tampoco esto que sea Ahí una auténtica revolución Yo la verdad que me esperaba Un poquito más ¿Vale? De De la presentación Pero bueno En la presentación ¿Cómo lo digo? Son las primeras impresiones ¿Vale? No 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 van a sacar todo del tirón A lo mejor luego resulta que Es mazo pepino Y nos encanta todo La Ampli4 Pero de momento Por lo que he visto Pues no sé Lógicamente Lo dicho A mí por lo menos Me ha decepcionado un poco ¿Vale? Y luego El tema de los juegos Están echando Infamous Que Infamous ya ¿Cuántos Infamous hay? ¿Tres? ¿Dos? No sé El único juego así Nuevo que han sacado Es el Watch Dogs Y poco más Luego está el Killzone Que también lo hemos visto En otra saga Quiero decir Juegos que empiezan La saga Muy poquitos Muy poquitos Por decir que Yo no sé si hay alguno Por aquí había uno A ver Es que estoy aquí Mirándolo en una página ¿Vale? Por eso a veces Tardo en contestar En hablar Y comentar Y todo ¿Y cuál era? ¿Cómo se llamaba? El Death Dawn Creo que también es nuevo Creo que es la primera Entrega De ese juego Pero bueno Intentaré hacer otro vídeo ¿Vale? Más o menos Más adelante Cuando está a punto De salir la Play 4 y tal Pero lo dicho No sé Me esperaba algo más La verdad Me esperaba algo más No sé qué Porque es que lo tenemos todos Si os ponéis a pensar La Play 3 Tiene todo lo que se necesita H&B Te puedes conectar a Twitter A donde sea Tiene online No sé gente Esta ha sido mi opinión Ya sabéis Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y nada Un saludo Que ya estoy viendo La pantalla negra Y adiós Y nada más Y nada más